Oferta de propiedad comercial a la venta sobre la avenida Blanco Galindo, a la altura de kilómetro 7 y medio, sobre un terreno de 3.491 metros cuadrados, con superficie construida de 1.141 metros cuadrados, el frente del terreno 30 metros, el fondo 122, cuenta con dos piscinas para niños y mayores, cantina, escenario, con galpón que cubre el 60% del terreno, actualmente está en funcionamiento, cuenta con licencia para fiestas bailables, con excelentes ingresos, con todos los servicios básicos instalados, excelente acceso a transporte público las 24 horas. El precio es de regalo y es negociable, 550 dólares por metro cuadrado, se acepta financiamiento bancario, Propiedad Comercial para Inversionistas.